Hola, saludos a la colombiología de Radio Nacional de Colombia. ¿Qué tal amigos? A toda la comunidad de colombiología. A toda la colombiología de la Radio Nacional de Colombia. Soy Juan Pablo Castro, gerente de producción y científico de Sinfonía Trópico. Mi nombre es Gamensí, artista regional del departamento del Guaviare. Soy Miguel Navas, músico productor de Sinfonía Trópico. Este lunes a partir de las 2 de la tarde. Por Radio Nacional de Colombia. En Colombia responsable, programa de la Radio Nacional de Colombia con Judith Sarmiento y Juan David de Escorcia. Estaré conversando sobre el proyecto Sinfonía Trópico. Estaremos hablando temas de formación audiovisual que se están realizando acá en nuestro departamento por parte de Sinfonía Trópico. Estaremos hablando de Sinfonía Trópico, las diferentes expediciones que se están haciendo alrededor del país. Recuerden, este lunes 11 de mayo. A partir de las 2 de la tarde. Por la Radio Pública de Colombia. Guaviare, la tierra donde muchos nacen. Artistas que se crecen, artistas que se hacen. Por medio de Hip Hop para venir a aconsecar. La selva y la llanura debemos de conservar.